También, respecto a los plátanos, yo fui a varios lugares a comprar plátano, que no había en ningún lado. ¿Que no hay plátano? En el supermercado La Fuente no había. Y en varios negocios que no son supermercados no había plátano. Verde. Más sin embargo, yo vi un video que anda rodando por las redes ahí, que los plátanos se están perdiendo, no sé en qué lugar. Se están perdiendo los plátanos, se están perdiendo las berenjenas, se está perdiendo el tomate en Ocoa. El gobierno habla en el día de hoy, dentro de las nuevas medidas del gobierno, que va a comenzar a subsidiar, a meterle la mano a los productores de vegetales. Ojalá no sea cuando hayan desaparecido. Hola. Yo creo que el que llamó ahora a los plátanos vive ahí en los seres de Burabo. Porque usted se mete a los barrios, mi hermano. 50, óyame, 50 carretillas y 15 camionetas. Guagua de plátano. Desde las 7 de la mañana. Sí, sí, los plátanos creyó 8 pesos y los otros a 5 pesos. Se parece que iban a ser de Burabo ese caballero. Sí, pero él no tiene. Ajá. Él va a su supermercado donde siempre lo ha comprado. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que él haga? Se va a hacer, a ver. Ok, continúo con el tema porque no quiero salir de ahí. El funcionario habló del tema en una nota de prensa en la que Educación recuerda que el calendario escolar aprobado por el Consejo Nacional de Educación finaliza el 19 de junio. Hola. Hola. Adelante. Sí, bueno, le habla Ricardo. ¿De dónde? De aquí, de la Unión. Adelante, Ricardo. Primero para decirle que para acá casi no mandan agua. Y si llega, llega más al diente. Sí, de onda. Segundo, soy un negociante ambulante de la calle. Tengo todo ese tiempo sin ganarme un centavo. ¿Qué vendes? Coco de agua. Ay, mi madre. Yo vendo, yo soy que venden un motocito corriendo, no sé si me ha visto por ahí. Sí, 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 sí. Entonces, ya voy a beber 10 mil pesos de casa. Un plan con claro, con el teléfono. Y me le subieron 100 pesos. No, yo me le subieron 100 pesos. ¿100? Mejor. Y es un plan fijo. La luz, ya llegaron dos recibos. Yo tengo dos también. Y el del agua está amarillo. Ya me lo mandaron amarillo. Sí, dos recibos de luz. Y no he recibido una menta del gobierno. Pero Margarita va a hablar hoy a las 7. A las 7 de la noche, Margarita Cedeño de Fernández. La vicepresidenta de la República se va a dirigir una vez más a la nación. La última vez que habló dijo que iban a incluir a 70 mil nuevas, a 70 mil dominicanos más. En los planes fase 1 y fase 2. Quédate en casa y esa vaina. Ojalá ese señor esté ahí, el coquero esté incluido. Hola. Sí, David. Dime. Por otro lado, quiero que nos ayude a los alguaciles ordinarios que estamos olvidados. ¿Qué es lo que tú eres? Alguacil ordinario. Pero tú eres alguacil. ¿A qué rama? Tú perteneces a la justicia. Señor, yo soy alguacil ordinario de la Corte de Apelación de Niños y Adolescentes. Niños, niñas y adolescentes. De Santiago. Desde el 18 de marzo, que suspendieron nuestras labores como alguaciles. No han visto a Linda. No han dado una ayuda por ningún lado. Quiero que haga eco esta noticia. Atención, los alguaciles, los alguaciles ordinarios que fueron mandados a sus casas a morirse de hambre o que el coronavirus lo mate. Están clamando por ayuda, señor presidente. Margarita habla hoy a las 7. No os desesperéis. Margarita viene con muchas soluciones. A ver con qué viene Margarita. Hola. Bueno. Dime. Saludo y mi respeto a José por donde quiera que ande. Claro. Pero Margarita tiene 8 años, como dice presidenta. Y pasó 12 como primera dama. En 8 años. El PNB tiene todos los años sacando un millón y medio de personas de la pobreza. Y todos los años a ti te suben la educación. Porque tú tienes que pagar todos los años más. Y el seguro del vehículo, el seguro de vida, el seguro médico. Todo. Todo. Todo para arriba. Todo. El Torito tiene más de 4 años peleando con los diputados y los senadores para que pongan ese tema. Y ninguno lo ha querido tocar en el Senado. ¿Ninguno? Ninguno. Porque están cogiendo su tarra de ahí también. Ah, que se mantienen de ahí. Tú sabes que aquí hay un régimen de lobismo. Ahí anda Ángel Rondón. Ángel Rondón, el hombre del maletín. El Pinto anda ahí reclamando 25.6 millones de dólares por Punta Catalina. Hola. Sí, buenas tardes, David. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Bien y mejorando, Javierito. Sí, aquí estamos. Al pie del cañón. Mira, no nos puede llamar a sorpresa. Los ministros, los gobiernos, no solamente del PLD, sino del PRD, que han nombrado en educación íntimamente vinculados a las grandes corporaciones de colegios. Inclusive, muchos de ellos accionistas directos de muchos de esos colegios. Así mismo es. Yo necesito ahora que tú me dispenses un minuto. Tómate un minuto y medio, Javier. Mira, yo quiero hacer un llamado a un amigo, a un cañchanchan, a un bohemia, a un nocturno como yo, que yo creo que se ha pasado de las rayas. ¿Qué pasó? Y yo creo que lo que está haciendo es el ridículo. Yo quiero que él me entienda. Yo hablo con responsabilidad. Oíste. Yo hablo con responsabilidad. Yo soy Javierito Jaques, aquí en Santiago. Y yo quiero hacer un llamado a mi amigo, a mi cañchanchan Esteban Rosario. Que por favor, Esteban. Tú eres un profesional. Cayó en lo ridículo ya. Que tienes luces. Sí. ¿Eh? Sí. Una persona que tiene materia gris, que no, que si él no tiene, que se deje de estar, eh, por sectores, que lo único que persiguen es ponerlo de ridículo. Porque no es verdad, yo lo estoy afirmando, que todas las acciones y todas las cosas que, a ver, Martín, ha hecho, son, son exitosas. Pero en el 90% de los casos, la son. Yo no sé por qué tú te empeñas en durar todo un programa, denotando, atacando a un funcionario que lo que está haciendo es trabajar. Realmente, realmente, me da pena, porque yo te conozco y sé que tú eres una persona. Brillante. De la situación, porque tú eres una persona que viene de abajo, tiene una formación muy sólida. Pero carajo, no te dejes manipular, no te dejes, no te dejes, eh, 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 narigonear. Eso es lo peor, Javierlito, que tiene muchas luces, mucho conocimiento, pero lo utiliza para eso, para prostituirse. Porque eso es prostituirse.